Música Ellos son campeones del mundo y eso es gracias a sacrificio, esfuerzo, talento, forma física pero si no hubieran sido deportistas de élite hoy serían buenas personas que tuvieron acceso al deporte y si hoy son campeones del mundo es porque son incluso un poquito mejor a los demás porque en Extremadura nunca se encontraron con las instalaciones que otros gozaron desde el inicio Yo entiendo la política como el elemento imprescindible de apoyo pero no un apoyo desde el punto de vista de la foto, de la imagen, el apoyo real La Diputación siempre les va a apoyar a ellos como apoya a todos y en este caso cuando se eleva también la capacidad de representación hay que también elevar la capacidad de acompañamiento Me siento súper orgullosa, al final lleva el emblema de Diputación de Badajoz que siempre me ha apoyado Sé que nos remosola, sé que siempre vienen conmigo y llevar ese emblema para mí es un orgullo y seguiremos cosechando grandes éxitos para traerlos también a nuestra tierra Para nosotros es un orgullo, además reivindicar de que esta gesta es extremeña, espacense de la provincia de Badajoz y siempre evidentemente con el apoyo de Diputación de Badajoz además en mi caso particular pudiendo conseguir grandes éxitos sobre todo a través del CAPES un club extremeño reivindicar que evidentemente a lo mejor no tenemos las infraestructuras que podrían tener una gran ciudad como Madrid o Barcelona pero que independientemente si hay algo que no nos pueden ganar en las grandes ciudades es a trabajo y compromiso y ahí yo creo que hemos reivindicado que podemos ser más incluso que en las grandes ciudades